Marchamos porque un colegio digno también es un derecho. No hay techo ni plata, el pobre no me agarra. Escuela sin techo, y nadie pone techo. Los propios cuidando, y el gobierno robando. Al propio nadie le hace caso. La escuela, la escuela, que nos cae. Así fue el inicio de un plantón realizado en la Ciudadela Educativa y Cultural Penderisco, el martes 14 de marzo, donde directivos y docentes pedían a los entes gubernamentales condiciones dignas para prestar el servicio en sus instituciones. Este paro se realizó a nivel departamental convocado por Adida. El sindicato a nivel Antioquia nos convocó a los maestros a un paro de 24 horas por tres cuestiones. La primera es el cambio de secretario de Educación Departamental de manera reiterativa, ya que en cuatro años de gobierno hemos tenido tres secretarios de Educación Departamental. Lo segundo es el cambio de operador de la empresa que contrata los auxiliares administrativos y de servicios generales. Esto afecta a las instituciones, ya que no ha llegado o está llegando de manera lenta. Y lo tercero es la infraestructura educativa. Antioquia tiene muchos problemas en infraestructura, escuelas que están a punto de caerse. No hay escuelas en muchas partes como en Urrao, que trabajan en la acción comunal de manera precaria. Porque si no se exigen educación de calidad. Profesor, esos niveles del Ixpe son muy malos. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo lo invito para que vaya a la sede San Vidal, donde 50 y pico de muchachos se comen el restaurante en unas condiciones infrahumanas. En el municipio los docentes piden intervención y mejoramiento a la infraestructura de las instituciones y centros educativos. Muchos de los planteles tienen graves dificultades físicas, algunos ni siquiera existen. Lo que buscamos es que nos den una respuesta sobre los dineros y los contratos que ya estaban previos y aún no se han ejecutado. Con diferentes rubros de regalías, que son dineros que no son de aquí del municipio. Y de igual manera lo del transporte escolar, que es un tema que a nosotros, al ser una institución rural, nos afecta demasiado. Ya que tenemos también la técnica y los estudiantes prácticamente están todo el día en el colegio. Se nos viene quizás una deserción o buscan otra forma de estudio como es el sabatino. Entonces abandonan la educación formal. Tenemos 12 sedes, hay tres que prácticamente casi están en el piso. Una sede de San Carlos se está cayendo prácticamente. Están estudiando en una caseta de latas y son como 50 estudiantes. El transporte lo colocaron prácticamente para mitad de año, casi cuando íbamos a salir. Y este año estamos en marzo y aún no nos han dado respuesta. Que desde el año pasado nos están prometiendo unas bicicletas. Y por lo que vimos ahorita, las tienen guardadas allí en Ciudadela. Básicamente con el departamento es que los recursos cada vez son menos. Es complicadísimo nosotros tratar de gestionar lo que es el proceso de una institución con recursos tan cortos. Son 30 sedes educativas que tienen unas distancias muy extensas y tienen unas condiciones muy deplorables. Entonces se le pide el favor al gobierno departamental de que al menos nos apoyen desde el municipio, que los docentes que manden los puedan contratar y los lleven a estas zonas de difícil acceso. Se le suma a estas necesidades la falta de transporte escolar, que el año pasado se prestó de manera intermitente y en esta vigencia a punto de finalizar el primer trimestre aún no ha iniciado. Las peticiones no paran aquí. La ejecución de algunos proyectos que contemplan obras de infraestructura para mejorar o construir plantas físicas nuevas tampoco se han ejecutado. La Secretaría de Educación del municipio, en cabeza de la administración municipal, avala el derecho de los educadores a realizar este tipo de manifestaciones. Dentro del pliego de peticiones que hacen los directivos docentes, los docentes y los padres de familia, tenemos claro que hay unas necesidades ya identificadas, como es el tema del transporte escolar, el tema de infraestructura, de las cuales tenemos conocimiento en la Secretaría de Educación. La propuesta es hacer una mesa de trabajo, primero indagar cómo va cada uno de los procesos que los docentes y directivos están solicitando y realizar un informe detallado de cómo va cada uno de estos procesos para darle un parte de tranquilidad a las directivas. Aunque los docentes no recibieron las respuestas que esperaban, se hicieron sentir, expusieron sus requerimientos y esperan que la mesa de trabajo no solo sea para dialogar, sino para ejecutar los proyectos ya aprobados y que estarían dando soluciones a las innumerables dificultades que tienen. Pero si a eso le agregamos el PAE, el decreto 1852 de 2015 nos dice, artículo 11, cuáles son los rubros que justifican su financiamiento. Y sigo sin entender por qué desde el departamento y desde la Administración Municipal a mis docentes les toca pagar el transporte. Y acá seguimos esperando la intervención del Estado.